Muchas felicidades, le deseamos en este día tan especial a esta princesita hermosa, ella es la pequeña Alondra Valentina, por celebrar un año más, te saludamos de parte de tus padres que te aman mucho. Muchísimas felicitaciones para Kelvin Gómez, de parte de todos tus seres queridos, te felicitamos hasta Villanueva Cortés, en especial tu mamá Carolina Gómez. Que la pase súper bien, le deseamos a Maura Rodas, de parte de todos sus seres queridos, la tía favorita, le deseamos muchas felicitaciones y que cumpla muchos años más. Queremos saludar en este día tan especial por celebrar un año más de vida a una persona muy importante, un gran hombre, él es el Mr. Javier Medina, los saludamos de parte de todos sus seres queridos, feliz cumpleaños. Hoy se encuentra de manteles largos, celebrando un año más de vida, Claudia Mabel Barrios, la saludamos de parte de Miriam Madrid y todos sus seres queridos, que la pase súper bien. Hoy celebra sus 11 años de edad, Génesis Michelle Trejo, hasta el suyatal, te saluda tu mami, tu papi y todos tus seres queridos. Muchísimas felicitaciones a esta princesita hermosa, Natalia Carvajal, por celebrar un añito más de vida, te felicitamos. Las pequeñas, Katie Erazo Rodríguez y Kelsey Rodríguez, a ambas les deseamos un feliz cumpleaños, que Dios las bendiga siempre y que cumplan muchos años más. Un día como hoy, nació Carlos Edgardo Rojas, te saludamos con mucho amor de parte de todos tus seres queridos, feliz cumpleaños. Ana María Sauceda, hoy está tirando la casa por la ventana hasta la colonia Cerro Grande, la saludamos de parte de su mamá, sus hermanos, hijos y toda la familia. Que la pase súper bien, le deseamos al príncipe de la casa, Denis Emanuel, muchas felicidades, te desea tu orgullosa madre, tu papá Denis, que te ama mucho y tus hermanitos te desean que cumplas muchos años más. Un día como hoy, llegó a este mundo este hermoso príncipe, él es Yadiel Josué Amaya. Te deseamos que papito Dios te bendiga, te saludan tus padres, tu mamá Alejandra Valerio y tu papi Josué Amaya. Este príncipe hermoso es el pequeño Emilson Escoto y hoy está de cumpleaños, te saludamos príncipe de parte de toda la familia Escoto. Tus padres, abuelos, primos y todos tus seres queridos te saludan. Carlos Enoc Núñez, hoy está tirando la casa por la ventana, muchas felicitaciones, te desean tus padres que te aman mucho. Saludamos al mejor esposo del mundo, el mejor hijo, el mejor padre, Alejandro Cubero, lo saluda a sus hijos, su esposa, su madre y todos sus seres queridos. Hoy celebra sus 69 años de edad, Doña Georgina Acosta. De parte de toda la familia la saludamos hasta la residencial San José, que la pase súper bien, que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.